Así. Bueno, hoy vamos a hacer este juego. Que vamos a jalar el papel. Y tiene que encholar los vasos debajo del otro. Bueno. Un, dos, tres. ¡Ay! Tiene que ser muy claro. Pero es que usted sí los tumba todo. Yo no tumbé ahora. Eso es un flash. Un flash. Pero es que ponga... Póngalo bien. Tiene que ponerlo bien. Pues que yo soy su ley. Es que lo puedo hacer. Siempre he dicho que lo surto. ¡Ay! Que lo surto sí fue. No, venga, venga. Póngalo así. No, no es más fácil jalarlo así. Una, dos, tres. Eso. La envidiosa. La puedo meter. Está envidiosa. Está viendo yo cómo le estoy haciendo. Y lo está haciendo usted. No lo puede meter. Yo ahorita lo metí. Ay, casi. Casi nada. Cramposa. Usted no puede mirar. No puede mirar. No sé cómo lo hago. Ay, Estefa. Entonces. Ay, usted. Usted siempre se pasa. Usted siempre me pasa. Usted siempre me pega. Usted siempre se pasa. Usted siempre me pega. Ay, ay. Eso. Eso. Qué botán, posa. Quieto. Ah, buena pucha. Montaña. Déjeme, pues, ver. No, no, no. Yo hago los míos. Yo pongo los míos. Si no, no es así. Ponga los suyos. Yo pongo los míos. Te dije que me los infectan. Vea. Pero su dedo tiene esa hoja. Vea. Gané. Perdió. Ya. Usted. ¿Cómo Estefa perdió? Ay, pero. Así. Perdiste, Estefa. Pues ya. Ay, pues usted siempre se pasa. Ay, la está ahorcando. La está ahorcando, ¿cierto? Ya que la está ahorcando. Es porque sí. Ay, yo le sentí al cuello. Es que. Oye, me da esa hoja. Yo le sentí al cuello. Es que. Y ya. Ha. Ha.